Ya lo tenemos al amigo, ya miran las noticias, pero antes tenemos super noticias, diríamos. Sí, Vía Confort celebra 59 años con el 20% de descuento con Kiti Pagos y Brow, Visa Debito, Tarjetas de Crédito y Prepadas del Banco República. Mirá, te vamos a mostrar esta planchita de pelo gama por solo 63 dólares. Llamá ya al Fonovía al 2, 5, 7, 3, 8, 8, 3. Me extrañabas, me extrañabas esa tuba que tengo para Vox. Pero a él no lo extrañaba, yo sí lo extrañé, extrañé. De igual forma, ya les dije, tiene una función más y aparece Montelongo en el movie. ¿En serio? Aparece con noticias. Ah, mirá, porque es el representante Montelongo. No, no, es tremendo, es tremendo. No sabía que entraba también en la escena. ¡Bienvenido, Bomboncito! Gracias, gracias, hermosuras para todos. Cantemos, amigos, cantemos. No escribas el verano en la piel de mi mano, pasa, sueña y escapa libre. Nunca seré el primero, soy un viento extranjero que también pasa y sueña libre. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da. Te colgaste del cielo como lluvia de enero, dale vida a la gente. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da. Y que tus sueños te darán lo que la vida no te da. Nuestro país, lo que a la postre llevó a GSI. ¿Dónde estaba usted ubicado ayer como periodista? ¿Dónde estuvo trabajando? ¿En qué búnker? Estaba apostado, estaba... Mirá la palabra que te encajo. Estaba apostado en Olavarría, porque yo cubrí la Argentina. Ah, claro. Era el corresponsal. Muy bien. En el imposto no estaba apostado. Olvidá. Pero teníamos elecciones acá también, Montelón, que se me fue para allá. Pero escuchá, mirá si voy a cubrir estas elecciones, te dorras. ¡Ay, no, Montelón! ¿Qué me va a decir eso? Tres millones de votos, viejo. Claro. Tres millones de votos tenemos solo en Olavarría allá. Solo en Olavarría tenemos tres millones de votos. ¿Eh? ¿Y cómo lo vio? Ganó Fernández. ¿Y qué dijo la nata? Bueno, ese... Ese es Mujiclo. ¡Se le esperan! Es muy temprano. Claro. Pero pedazo de un boludo. Te callás, pedazo de un boludo. Lo agarré, lo agarré, lo agarré tarde. Bien, bien. Bueno, la calle Pau se planta con ventaja para el Balotage. ¿Está contento la callito? ¿Eh? Estamos contentos. Estamos precisamente contentos. Bueno, se hizo el acto. El que no alcanzó fue la arañaga con la reforma de Vivir Sin Miedo, Lucía. No, no llegó. No, no alcanzó. No alcanzaron los votos para Vivir Sin Miedo. ¿Qué lo tiró? Guapo no invoca una, ¿eh, Pato? No invoco nada. ¿Eh? Pongo un circo y no solo me crecen los enanos. Se me afeita la mujer barbuda. Se me humedece el hombre bala. Se me empeda el equilibrista. El domador se asusta del tigre. Se me amargan los payasos. Se me ablanda el pop. Igual estaba contento él, ¿viste? Cuando habló dijo, pa, pero cuánta gente me votó. Pin, pin, pin. Y bueno, me traté contento, guapo. ¿Viste las perlitas? Siempre en la selección hay perlitas. Eso me encanta. Ah, me encanta. Vos, Lucía, que estabas acá, que no te enterás de las perlitas. Te enterás de los datos. Yo había alguna que otra, pero... Mirá. Bueno, el domingo, por ejemplo, Zanguinetti fue a votar al circuito, esta vez no votó en el Elvio Fernández. ¿Y a quién encontró en el circuito? ¿A quién? A su maestra. Ah, hombre, ¿no? Sí. ¿En serio? 164 años la señora. María Elsa Gentile, le mandamos un saludo. Qué bien. María Elsa Gentile, un gran saludo. La señora tiene 94 años. Y bueno, fue a votar. Además, es prima de él. ¿Cuánto tiene Zanguinetti? Zanguinetti tiene 84, 85. ¿No? Entonces no... No, no, no. Bueno, a los 5 años ya era maestra ella. No, pero era la maestra. A ver. Una niña. No, era la maestra, no la madre. ¿Se entiende? Pero igual, maestra a qué edad terminó. Bueno, esa tiene 84. Zanguinetti tiene 84. Recalculando. Bueno, no sé, acá dice eso, yo no sé. ¿Qué hago? ¿Sigo? No te sigas. Diga el chiste, diga el chiste. Diga el chiste. Puede ser, sí. Bueno. ¿Quiere agüita? No, no, no. Estoy bien así, estoy bien así. Bueno, la cuestión que encontró a su maestra, imagínate, la señora le dice, pa, te recuerdo qué bandido eras de chico, Julio, y todo eso. Siempre ella le decía, no cejes en tu esfuerzo, papá, ceja. Imagínate a Julio de chico en la escuela, esa imagen. Imagínate en la escuela, Julio. Y la maestra diciéndole, bueno, a ver, ¿qué dije de matemática? ¿Qué fue la lección que di? Bueno, maestra, claramente, usted dijo que dos y dos son cuatro, de modo que dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho y dieciséis. Bueno, Sanguinetti se encontró con la maestra y Sartori perdió la credencial. ¡No! Sí, fue a votar, Sartori perdió la credencial. Se puso a jugar con el hijo, a que votaban en la casa, y ponían la credencial acá, ponían la credencial allá, y cuando se fue a votar, no la encontraron nunca en la credencial. No te puedo creer. Votó con la cédula igual. No, se la llevó, anotaba acá el número de la credencial, y votó. Eso, escuchame, Juan, no te digo que falten caramelos, pero a esos caramelos, le falta azúcar, por lo menos le faltan azúcar a los caramelitos. No te digo que no tenga los patitos alineados, padre, escuchame, pero están en zigzag, están en zigzag esos patitos. En realidad, dice que el hijo le preguntó, ¿qué es eso, papá? Es la credencial. ¿Y para qué? Para votar en Uruguay. ¿Y qué es Uruguay? Le dijo el hijo. Talvi otro que tuvo perlita también. ¿Qué le pasó? Fue a votar con la mamá. ¡Qué ternura! Ernesto. Y fue a votar con la señora que también tiene 94 años, iba en una silla de ruedas y la llevaba a él. Porque ella no iba a votar y al final lo llamó y le dijo que había juntado fuerzas y que quería votar porque quería votar a su hijo. Todo por mi hijo, dijo. Exacto. Eso es lo que dijo Talvi que dijo la señora. Yo tengo la versión real. ¿De qué dijo? La señora no quería ir a votar por nada del mundo. No. Dale que te llevo a votar, mamá, me vas a votar. No quiero votar. Tengo 94 años, Ernesto. Vamos a votar. No quiero. Si me votás, te prometo que te construyo 136 liceos de tiempo completo en el fondo de casa. No quiero, Ernesto. Y te llevo a pasear a Chile, que es un país casi perfecto. No quiero ir a Chile, Ernesto. No quiero ir a Chile. Pobre la madre, la llevó. La llevó igual. Bueno, el Frente Amplio ganó la... Martínez también. Viste que Martínez terminó y dio dos discursos en distintos lados. Iguales los dos discursos. No, uno fue un poco más corto. Ah, más largo, más corto, pero dijo lo mismo. No entendí esa parte. Claro, viste que más o menos dijo lo mismo. Martínez dijo que en el ballotage los ciudadanos elegirán personas y propuestas claras. Para el ballotage los ciudadanos van a elegir entre personas y propuestas claras. ¿Qué, van a votar en otro país o algo la gente? Y al toque, viste que ya dijo, subió a los cinco minutos y dijo, somos ballista, somos wilsonista. O sea, a los cinco minutos. No, no vayas a creer que es para rescatar algún voto, Cholito. ¿El Peri cómo le fue? ¿Entró? Peri, sí. ¿Entró Vega? Peri. Bien. Estaba con cinco de loquitos al lado, oíste, dispustado, dispustado. Estaba ensaltado. Novi le fue bárbaro también. Novi hizo el cálculo de cuánto le salió cada voto. Le salió 152.000 dólares cada voto. El Partido Independiente, otro que anduvo volando. Bien, ¿eh? Sotelo, lo tuyo es la política, Sotelo. Fuerte. Fuerte. Es fete, ¿eh? ¿Y Salles? ¿Y Salles qué? Salles no le dieron, no le dieron, no. No llegó. No le dieron los porcentajes para llegar. No. Pero dicen que el que le puede dar es al enano que está con él, porque precisan menos votos. Y dice, no me río yo, ¿quién se va a río? Arresto domiciliario para el empresario que traficó 4.500 kilos de cocaína, ¿se acuerdan? ¿Qué se llama en Alemania? Sí. Le dieron arresto domiciliario, Pato. El mayor cargamento en la historia de... Pero si con 4.500 quedan arresto domiciliario, ¿cuánto tenés que traficar para ir en cana, de verdad? No, son de 20.000 kilos para arriba, en cana. Y después si te portás bien, podés salir, ahí te dan dos meses. Con 20.000 kilos te dan dos meses de cana. Y si te portás bien, salís a los 5 o 6 días, salís. Es increíble. Escuchame, ¿qué es esto? Mirá este otro. El ruso imputado por la fuga de Moravito, ¿se acuerdan? De aquel. Pasó a cumplir también arresto domiciliario el ruso. No. No, por eso está bien, porque el ruso es buena gente. El ruso, ¿qué hizo? ¿Ayudó Moravito? Mirá que en el fondo Moravito era buena gente, Pato. Lo que pasa es que después llegó al Uruguay. El loco en Italia era un santo. Llegó al Uruguay, empezó con la mala junta. Se empezó a juntar con el Facu, con el Pato, con... Y ahí se arruinó. Bueno, me voy antes que me contagie yo de la mala junta, porque yo sigo impoluto. Nos vemos. Hasta mañana. Qué tremendo, cómo estamos dejando palabras de mi populario, ¿eh? Es tremendo. Impresionante. Bueno, atención. Medel Inversor en InfoCasas con 20% de descuento en kilómetro cero austral. Apartamento semi equipado desde 105.600 dólares en Plaza Cagancha. Punto estratégico con alta demanda de alquileres. Entrega inmediata. Aplica ley de vivienda social 100% de exoneración fiscal. Envíe.